El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 17 de San Mateo. Trae una enseñanza preciosa sobre la relación entre la justicia y la caridad. La escena es bastante sencilla. Están cobrando impuestos y le preguntan a Pedro si Cristo paga impuestos. Una pregunta muy propia de los imperios y muy propia de los gobiernos. Por algo se ha dicho que no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos. Pedro no tiene una respuesta inmediata a esa pregunta que sin duda le parece extraña. Cristo se adelanta y le dice a Pedro, ¿Quiénes tienen que pagar impuestos? ¿Los hijos o los siervos? Y entonces Pedro dice, pues los siervos. Y entonces Cristo le dice, o sea que los hijos están exentos. Ese es el orden de la justicia. Es decir, en esta primera parte de su conversación con Pedro, Cristo se mantiene en el orden de la justicia. Es decir, ¿qué sería lo obligatorio? Y es evidente que lo obligatorio no es pagar impuestos. Para Cristo en concreto. Estamos hablando del autor del universo. Estamos hablando de aquel por quien fueron creadas todas las cosas. Es absolutamente absurdo que Cristo tenga que pagar impuestos. Ese es el orden de la justicia. No hay que pagar ese impuesto, dice Cristo. Él está exento. Pero luego le dice, sí vamos a pagar. Y da este motivo. Para no darles motivo de escándalo, vamos a pagar. Recordemos el sentido etimológico de escándalo. Un escándalo es un objeto que te hace tropezar. Entonces, lo que le está diciendo Cristo a Pedro es, mira, en el orden de la justicia, yo no tendría que pagar. Pero si me atengo solo al orden de la justicia, entonces va a haber un tropiezo para la fe, para la obra de la gracia en ellos. De manera que el orden de la justicia, no tiene la última palabra. Más allá del orden de la justicia, Cristo plantea el orden de la caridad. Es algo parecido a lo que dice el apóstol San Pablo en otro lugar. Dice, todo es lícito. O sea, es un todo retórico. Esa expresión es retórica. Todo es lícito. O sea, a mí me pueden estar permitidas muchas cosas. Pero el hecho de que estén permitidas, no significa que yo tenga que hacerlas. Y ni siquiera significa que yo pueda hacerlas. La única restricción no es si algo es legal. Quizás algo me está permitido según la ley. Pero según otra ley superior, que es la ley del amor. Y que es la ley que quiere quitar todos los posibles escándalos. Es decir, todos los posibles obstáculos. Según esa ley suprema, que es ley de amor. Yo tendré que abstenerme de algunas cosas. O de muchas cosas. No porque no me estén permitidas. Sí me están permitidas. Sí están permitidas. Pero aunque estén permitidas por ley y por el orden de la justicia. Pueden ser escándalo para el otro. Esta distinción entre el orden de la justicia y el orden de la caridad. Solo la entiende el que ha descubierto el orden de la caridad. Es decir, solo aquel que alguna vez ha descubierto que Dios no nos trata simplemente según el orden de la justicia. Es capaz de entender que también es importante que nosotros no tratemos a las demás personas solamente según el orden de la justicia. El Salmo 130 dice. Si llevas cuentas de los delitos, Señor. Ese es el orden de la justicia. Si llevas cuentas de los delitos, Señor. ¿Quién podrá resistir? En la cuenta estricta, estricta de los pecados, nadie puede resistir. Aquella gran santa Catalina de Siena decía que si examina cada quien su propia vida, se da cuenta que infierno es lo que merece. Porque hemos fallado. Y hemos fallado ante el Dios infinito, bueno, santo, sabio, perfecto. Entonces, aquel que ha descubierto el orden de la caridad, que eso es lo que trae la experiencia de la misericordia. Aquel que ha descubierto el orden de la caridad, aquel que ha descubierto el orden de la caridad, se da cuenta, no, no basta. No me quedo simplemente con el orden de la justicia. Y por eso, el que ha sido perdonado de corazón, aprende a perdonar. El que ha sido amado, aprende a amar. Y por encima de lo que es estrictamente justo, siempre está pensando, ¿cuál es el bien que puedo hacer? ¿Y cuál es el obstáculo que puedo quitar? Para que mi hermano crea, para que mi hermano se sienta amado, para que mi hermano descubra al mismo Dios que yo he conocido.